¡Ojo vos! ¡Qué linda, eh! ¡Mirá! ¡Qué cosa linda! ¡Mirá, mirá! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Sí, baja, bájalo! ¡Mirá! Una locura... ¡Ay, qué linda! ¡No, no! ¡No, no... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y, qué linda! ¡Ya, peor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ok! Ok ¿Dónde está? No, 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 acá cerró el camino ya No, allá No, no hay nada para allá